Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir, cerca de ti, aunque estemos separados, en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón, por qué cambiar, temo yo permanecer, sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar, tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María, de mi amor. Si supieras María, que cuando canto tu canción, el sentimiento ahoga mi corazón. María, mi linda María, mi linda María, oye mi vida, ¿dónde estás? María, si supiera que en las noches desespero sin María, si tú supieras que te añoro, María, tú coloreas mi pasión, yo no María, María, es que yo te quiero, María, aunque estemos separados, en un sueño angelical, oh my soul, con cada luna tú vendrás. Música Música Dame, 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 dame Susi. Música María, es que recuerdo tus besos, tu calor, María, tus melodías y tu amor, María, deseando compartir, ese vivir, todo más yo, solamente pienso en ti. Música 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 Música